El mundo empieza, buena cabeza, San Saturno, la mano arriba, no te sirve una sola, la media vuelta, San Saturno, la financia ahora, el mundo empieza, buena cabeza, San Saturno, la historia más locura, Premier rey a mi mano, me va ligar y alemán, lo que me dice consuro, esta es la locura, Premier rey a mi lado, me va ligar y alemán, Lo que más que es el audio mejor nunca, Quiero hacer solo During un video dara Neil, la Guinial Plus, este es el Dios de la Sales overload, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!